Todo en la comuna de Puente Alto, un pequeño niño de 5 años encerrado en un furgón escolar. Según el transportista, no se trató de un olvido. Sin embargo, el vehículo estuvo estacionado en las afueras de su vivienda por más de media hora y denuncia a la madre del menor. ¿Está solito acá en el furgón? ¿Y el tío dónde está? ¿Se fue para allá el tío y lo dejó solito aquí? La casa noticias que captó estas imágenes simplemente no daba crédito a tamaño descuido. Encerrado en un furgón escolar se encontraba un pequeño niño de 5 años, quien asustado a más no poder pedía auxilio golpeando las ventanillas del transporte. ¿Cuándo el niño estaba gritando que quería su mamá? No sé, recién pasé. Es que dice que se quedó dormido. A lo mejor el tío no lo vio. ¿Esta otra? Igual raro, pues. Que lo deje solo. Pero el niño estaba gritando fuerte. Me llamó una señora que iba pasando por ahí y veía a un niño en el furgón escolar. Ese niño era mi hijo. Mi hijo estaba llorando por más o menos, llevaba media hora ahí llorando en ese furgón. Me manda el video, ver ese video de mi hijo que estaba ahí encerrado, llorando, sin poder hacer nada. Y fue rato de angustia. Tras recibir estas imágenes en su celular, Ingrid Calfulen, la madre del pequeño, corrió desesperada a buscarlo al lugar en que estaba estacionado el vehículo, pero ya lo habían llevado de vuelta al colegio. El hecho ocurrió durante la mañana, por lo que la madre alega, los encargados del transporte escolar simplemente se descuidaron y no verificaron que todos los niños bajaran del vehículo. Supuestamente estaba durmiendo, se quedó dormido y claro, ellos no se dieron cuenta que en realidad bajaron los demás niños y se fue a su casa, pero ellos no se dieron cuenta que detrás del último asiento estaba mi hijo durmiendo. Según los transportistas escolares, es común que los estudiantes, sobre todo los más pequeños, durante las mañanas se recuesten en los asientos y se queden dormidos. Por lo mismo, el Ministerio de Educación exige que cuando en un transporte viajen más de cinco niños que aún estén en jardines infantiles, el conductor debe viajar acompañado de un auxiliar que lo ayude y además que lleve un registro de todos los menores. El niño se acuesta, ¿a dónde lo va a ver usted? Pero él, algo pasó con él porque cómo no se acordó que un niño tal tenía que bajar en tal colegio. O sea, eso es lo que pasa, yo por lo menos, yo tengo una carpeta con todos los nombres de los niños y todas las cosas, entonces yo sé qué colegio van dos niños, qué colegio van cuatro. Pese al grave descuido, la madre del pequeño decidió no realizar la denuncia de lo ocurrido con su hijo de cinco años a las autoridades y le otorgó una segunda oportunidad a los encargados del furgón. Sí, por mi hijo, porque igual mi hijo la quiere harto ella, la tía Carmen, la quiere harto, pero para mí ese ya lo iba a cambiar, pero mi hijo me dijo que no, mi hijo tiene cinco años, me dice que quiere a la tía Carmen. Fuimos en la búsqueda de los encargados del furgón escolar. Son conocidos como la tía Carmen y el tío Mario. Este último accedió a conversar con Chilevisión Noticias excusándose y argumentando que no se trató de un olvido. Yo soy el tío Mario que llegué ese día, fui a buscar los niños, o sea, fui a dejar. Los niños de la guardería, volví, no me merece como 20 minutos porque eran tres niños, de ahí saqué el niño, lo vino a entregar. Eso es todo. O sea, en el fondo el niño no se lo olvidó. No, 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 o sea, en el momento de... ¿qué es lo que pasó? Que ella tenía que ir al médico. En fin, así las cosas, la autoridad fiscalizadora realizó un llamado a denunciar. Ya hemos hecho más de 5.000 controles a nivel nacional. Se puede hacer la denuncia en www.fiscalización.cl, con la placa patente, la ubicación del colegio o el lugar donde quieran que vayamos a controlar al transportista escolar. Y es que este tipo de episodios pueden llegar a ser mortales. Ya en el 2010 el pequeño Borja López, de tres años, lo demostró tras morir sofocado al interior del vehículo en que lo habría dejado olvidado la parvularia que lo transportaba.